Hoy te lo quiero decir Con el objetivo de seguir desarrollando la Estrategia Nacional Mi Hospital en Mi Comunidad, que impulsa nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud, el municipio de San Rafael del Sur recibió la visita del Hospital Berta Calderón y el Hospital Dermatológico, los que brindaron atención especializada. Agradezco al gobierno porque no está viendo personas ni ricas, ni pobres, está humanitariamente atendiendo a la población. Está muy bien, bien porque vengan aquí a darle consulta a uno porque hay bastante enfermos. Está bien que el gobierno haga esto porque hay algunas familias que no tienen recursos para ir a un hospital, a Managua o cualquier comunidad. Al acercar el hospital y no tengan que ir hasta Managua por una valoración, entonces ellas puedan tener un acceso de una manera más fácil. La jornada consiste en valoraciones de embarazadas de alto riesgo. Tenemos el equipo de medicina materno-fetal que están realizando valoraciones para la detección de malformaciones fetales, para la prevención y detección de factores de riesgo para preeclampsia, que es cuando se les sube la presión en el embarazo. Se les están realizando controles de presión arterial, controles de azúcar a las pacientes embarazadas. Todos los azufaileños han asistido a la consulta para buscar su medicamento. Y le agradecemos mucho al comandante Daniel también, porque nos ha ayudado a este pueblo a mandar esta campaña para nosotros los pobres. Una vez más, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional sigue cumpliendo con el objetivo de apoyar a las familias que habitan en los lugares más recónditos de nuestro municipio.